¿Qué ocurre? ¿Meriem se encuentra aquí? Espero que todo esté bien. ¿Qué sucede? ¿Por qué volviste? ¿Qué haces en la casa? Quise renunciar, papá. Ya no quiero trabajar más en la mansión. ¿Dices que renunciaste? Escúchame. Por el momento no cuento con dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Tenías un excelente empleo. ¿Qué fue lo que sucedió? Ah, ya sé. Debiste hacer algo malo y te despidieron, ¿verdad? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Tienes una deuda con Tekin? ¿Cómo la pagarás? No te preocupes. Voy a encontrar otro empleo. Y le pagaré todo a Tekin, ¿está bien? Si te casaras con Tekin, todo sería más sencillo. Ni siquiera dejas que te visite. ¿Pero y esto? Papá, dámelo inmediatamente. Respóndeme. ¿Cómo obtuviste este dinero, Meriem? Responde lo que te pregunté. ¿Cómo lo conseguiste, Meriem? Si no respondes, juro que te azotaré contra la pared. Contesta, ¿cómo lo obtuviste? Gracias. 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 Gracias por ver el video.